Y esto son los oyentes a esta hora que siempre nos reportan sintonía. Saludos para toda la gente aquí en Chinchina. Por acá nos mandan un saludo muy especial. Marta Salgado dice hola, muy buenos días. Un abrazo para todos los oyentes. Miradores Cereo cumple con la función de emisora comunitaria. Tiene una parrilla de programación amplia en programas comunitarios. Nuestra prioridad es darle espacio a sus programas culturales para formar tejido social dentro de nuestro municipio. Llevo 10 años al frente de Miradores Cereo. Empecé haciendo aquí una labor social. Pertenezco a la Junta de Acción Comunal del Barrio Mirador Segunda Etapa, donde es concesionada Mirador. Me motivó de estar aquí porque Mirador no tenía una secretaria. Entonces yo quería aprender. Vi la oportunidad de hacerlo. Y estando como secretaria me fui apasionando por la radio. Y me fui apasionando por la administración de una radio comunitaria que me llevó a estudiar contaduría pública. Por medio de esta oportunidad me gradué como contadora pública y ahora estoy haciendo mi carrera como comunicadora social en la Universidad Uniminuto de Pereira. Entonces estoy muy motivada y cada día me apasiono más por este medio. Bueno, las personas que han estado al frente de la emisora siempre han sido del Barrio Mirador Segunda Etapa. Son los que han luchado por sacarla adelante, porque siga al frente de la ciudadanía de nuestro municipio, llevando cultura, llevando amor, integridad dentro de la comunidad. Siempre nos catalogamos por ser la voz de los que no tienen voz. Es difícil sostener una emisora comunitaria cuando nos sostenemos solamente de la pauta publicitaria. Dentro de un municipio que no es tan grande, hemos encontrado el apoyo de los comerciantes para poderla sostener económicamente y poder generar empleo para que las personas que aquí laboran puedan sostener sus familias. Es difícil sostenerla en la parte técnica porque los equipos para una emisora son muy costosas. Entonces digamos que esa es como la parte débil de una emisora. Mirador Estéreo lleva 25 años al aire transmitiendo con los mismos equipos. Ya estos equipos son obsoletos, no la pasamos de arreglo en arreglo, pero siempre tratando de que la emisora no se apague y pueda llevar información a nuestro municipio. Por medio de Mirador se transmite información noticiosa, todos los acontecimientos que pasan en el municipio, con la alcaldía, la administración municipal, todos los eventos que aquí se hacen. Entonces es muy importante para la comunidad de nuestro municipio tener la emisora al aire. Vivimos siempre en la montaña, vivimos siempre en la alegría, vivimos siempre con economía y vivimos siempre con los mejores precios. Ven al mercado chinchinense este fin de semana y aprovecha descuentos especiales hasta con el 20% de descuento. Bueno, lo más importante de las emisoras comunitarias es que siempre tienen que ser solidaria, ¿no? Y siempre estar del apoyo de los comerciantes, porque una emisora comunitaria, si no tiene comerciales, si no cuenta con el apoyo de un comerciante, es lógico que no puedes sostener incluso a una planta de trabajo o tener un equipo laboralmente, porque tengo entendido que todas las emisoras comunitarias deben tener como ese apoyo incluso tanto a sus comerciantes como a sus oyentes, porque las emisoras comunitarias son las únicas que transmiten informaciones relacionadas con el campo, con noticias de lo que sucede en el pueblo. Por eso, para mí, es una experiencia única llegar a la radio comunitaria. La radio comunitaria es muy importante porque nos llena de mucha alegría de estar más conectados con el entorno de las demás personas, de las veredas, de nuestro municipio. Llevo aproximadamente ya cuatro meses, de tres a cuatro meses, de estar en esta emisora espectacular, una experiencia genial y lleno de mucha alegría, mucha satisfacción, siempre con toda la alegría y un recorrido muy feliz. Bueno, lo más importante es que le quiero decir a toda la gente de Colombia, a lo que nos ven a nivel nacional, que hay que apoyar las emisoras comunitarias, que nunca miremos las emisoras comunitarias como algo poquito, sino como que son las únicas emisoras que le dan la oportunidad a la gente de expresarse porque las emisoras comunitarias no cierran las puertas a nadie. Siempre están dispuestas a 24-7 para atender a la población. Por eso digo, para mí, lo mejor que puede existir en Colombia son las emisoras comunitarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!